¡Suscríbete al canal! Un billete, cielo, un entro, cinco, morir Respídete y luego déjame ir Compórtate como un Dios Fíjelo para mí Fíjelo, fíjelo para mí Fíjelo, fíjelo para mí Fíjelo, fíjelo para mí Compórtate como un Dios ¡Suscríbete al canal! Descanso en un lugar donde brota la sangre Caen como pétalos, tiñen del aire Los campos son eternos, dibujan un baile La luz de mis entrañas recorre el paisaje Dime dónde me llevas, cómo es ese lugar Dime dónde me llevas, cómo es ese lugar Dime dónde me llevas, cómo es ese lugar Donde muere todo el tiempo que dejamos atrás Cómo sabes que es momento para echar a andar Siento el peso de mis pies arrastras Provocar la tormenta y asesinar la paz Congelarlo en mi mente, volverlo a recordar Encomprarse el alma y saberla llevar Descanso en un lugar donde brota la sangre Caen como pétalos, tiñen del aire Los campos son eternos, dibujan un baile La luz de mis entrañas recorre el paisaje Descanso en un lugar donde brota la sangre Caen como pétalos, tiñen del aire Los campos son eternos, dibujan un baile La luz de mis entrañas recorre el paisaje Este Descansa en paz es un adelanto de lo que será el próximo trabajo discográfico de Lara Femina A quien tenemos el honor, el placer de tener con nosotros esta noche Muy buenas noches Lara Hola, buenas noches Bueno, es un vídeo que ha llevado mucho trabajo Es un vídeo que además a la vista está el resultado Se ha hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo Y satisfecha con el resultado, estoy convencido Muy satisfecha, además suelo ser muy tiquismiquis Con lo que yo no hago, entonces soy muy crítica Pero la verdad que estoy súper encantada con el trabajo que han hecho Visual Creative Sobre todo con el trabajo de dirección de Pablo Y nada, pues un placer Estaba en buenas manos la propuesta en este caso, el videoclip, ¿no? Sí, sí, sí Siempre he trabajado con ellos, siempre he confiado en ellos Además me entienden siempre perfectamente lo que les pido Siempre hay muy buena comunicación Y ha salido un poco solo, vamos, ha sido fácil Comentaba Mario antes de ver el vídeo Lara Femina es una artista que está muy conectada Desde Palencia con las vanguardias Con lo que se hace, con lo que está, vamos a decir, más a la última En el mundo de la música, también en este caso En el mundo audiovisual Y este videoclip es una forma de reflejarlo Por la música, obviamente, que es lo primordial Pero también en cuanto a la imagen, ¿no? Sí, sí que es verdad que es un recurso que se ha utilizado Se ha utilizado mucho tiempo y hubo un momento que Que lo de, bueno, pues utilizar Que tuviera menos opacidad y estas cosas Y que se veía más Pero no a lo mejor el meterte dentro de esa imagen Y romper con eso y jugar con la figura que representa el cuerpo Para sacar una cascada o cosas así más de naturaleza Bueno, ¿y qué respuesta está teniendo? O por lo menos, ¿qué os está llegando especialmente a ti? De sensaciones que os transmite la gente Pues en principio muy buena, muy positiva Me gusta tanto la canción como el videoclip Así que estamos contentos Bueno, y reacciones de la gente Reacciones más allá de la gente Es decir, véase profesionales del sector, véase plataformas Por poner un ejemplo de posibles reacciones que quizás no eran la esperada Pues sí, ha habido una con Facebook que hemos tenido un problema Y es que, bueno, pues ha censurado la promoción La razón, el motivo que nos han dado es que salía mucha piel Textualmente, que se mostraba mucho escote, que se mostraban posturas sugerentes Las personas que vean el video, la verdad que no se ve para nada así Además no está hecho ni con esa intención, ni mucho menos Un poco raro, ¿no? Porque, bueno, pues luego vemos otra serie de videos en Facebook, en redes sociales Pues homófobos, sexistas, racistas Y, bueno, pues eso sigue ahí Pero esto, pues no me lo han dejado promocionar Es como si hubiera un doble rasero Que yo imagino que, como artista, como creadora en este caso Sienta mal, obviamente Pero también con esa vertiente, vamos a decir, profesional que tiene Lara Es como... a mí me lo vas a contar, ¿no? Ya, no sé, ha sido extraño Porque además no solo he tenido problemas Esto fue la semana pasada No solo he tenido problemas Ahí he tenido también problemas Con una de mis cuentas de trabajo profesional Yo imparto educación sexual, soy sexóloga Entonces, pues intento difundir la educación sexual de la manera más, pues cercana, natural, diversa Pues también he tenido... Es como mejor se entienden después las cosas Claro, también he tenido problemas También me... bueno, en este caso me han censurado la cuenta, me la han borrado Y bueno, pues en esas estoy con las redes sociales Es curioso, lo de las redes sociales Es como, efectivamente, pasa el filtro cosas que uno quizás no desearía ver de ninguna de las maneras Y la cosa más natural del mundo parece que agrede visualmente a cualquiera Eso es Y además que es que no está hecho, como digo, con ninguna intención el vídeo Ni apenas se me ve la piel, está todo relleno Ni el mensaje es descarado, como en otras canciones que he podido tener Para nada, o sea, es como muy natural, es muy de conexión con la vida, con la muerte, con la naturaleza Son cosas muy humanas Bueno, pues vamos a dejar las polémicas al margen Que no queremos... para qué vamos a darle más importancia a la que tiene Vamos precisamente al meollo de lo que estaba hablando, del mensaje Porque lo comentamos al principio Esto es un adelanto de lo que vendrá del próximo disco, Desenfoque Que parece que toma un rumbo diferente de lo que podía ser o podía estar acostumbrado a escuchar la gente cuando escuchaba a Lara Femina Sí que es cierto que yo a veces, no sé si es virtud o que peco de que mezclo mucho O bueno, pues que me cuesta encontrar hasta que descubro algo que es lo que me gusta y que es donde me siento cómoda Entonces mis discos, si escuchamos uno y otro, pues son muy diferentes, ¿no? Pero este sí que es verdad que llevaba tiempo trabajando una vertiente más electrónica, más suave Entonces, pues esto es lo que me ha salido al final Llevaba dos años trabajándolo, entonces, bueno, pues ya viene de hace tiempo Es un trabajo que he dejado madurar más, que las prisas me las he tragado y bueno, pues ahí está el resultado Hay que ser paciente que no tiene que ser fácil A la hora de... porque es verdad que al final, pues se da tiempo de evolución para que las cosas maduren Pero uno cuando se pone a trabajar en estas cosas, a lo mejor lo que quiere es tenerlo en sus manos cuanto antes y difundirlo, ¿no? Claro, entra la impaciencia, además, a mí me pasa que pasan a lo mejor dos, tres meses y ya me sueno antigua Ya no me suena algo fresco, ni... Entonces, pues me cuesta con esto Pero bueno, mejor con calma y que salgan las cosas bien Y todo ese trabajo, sobre todo, pues de grabación, de producción, ¿dónde le están desarrollando? Pues todo el trabajo se ha desarrollado de grabación y de mastering en un estudio en Samboy, de Barcelona En el estudio de Nunca Pisofreno, que es, bueno, el sello donde trabajamos El trabajo de la producción se ha realizado entre Barcelona, con el productor Señor Chen y Can Sinatra Y luego en Valladolid, con Tiso, que es quien me ha acompañado hasta ahora en los conciertos Y el mastering se ha hecho en Nueva York, por Alex Pasadoniat Bueno, y en octubre, ver a la luz desenfoque, más o menos, aproximadamente Que esto es como dar plazos, ¿no? Sí Los políticos, que a veces se pueden equivocar Nada, nada, vamos a dejarlo ahí en margen Pero sí, para finales de año, vamos a poner por ahí Que estará mucha gente deseando tenerlo en sus manos Obviamente, quien más, la creadora, al final, hablaba de cuestiones de la vida, de la muerte, en fin A la hora de ponerse a hablar de unos temas o de otros, ¿cuáles son los que más inspiran o lo que más facilita el que pueda transmitir una idea? Pues, no lo sé, eso es algo súper difícil, ¿no? El hecho de conectar con la gente Pero, no lo sé, hay una mezcla, ¿no? Tanto de mensaje como de cosas cotidianas que todos podamos interpretar, ¿no? Al final es como plantarte delante de un cuadro y que te llegue algo A veces no, a veces a unas personas sí, otras no, muchas veces no se sabe, ¿no? Pero para mí lo más importante es estar yo muy a gusto con lo que he hecho y con las personas que he trabajado Y soltarlo y que cada uno haga su interpretación ¿Y tiene buena acogida en Palencia o siente que puede tener mejor acogida fuera? Que a lo mejor depende también del estilo, una música puede ser mejor recibida en una zona que en otra Pues este es nuestro eterno debate, no solo con la música, sino con muchas cosas, ¿no? Que muchas veces aquí pues cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, el videoclip, por ejemplo, está grabado en la montaña Palentina Pues la tierra al final siempre tira y siempre es donde quieres que se quiera más lo que haces, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta ahora donde más acogida ha tenido mi música es en la zona de Barcelona Lo mejor porque yo también pues me he influenciado mucho por las músicas de allí o me he movido más por allí No lo sé, pero habrá que dar una oportunidad aquí a la tierra Bueno, y para terminar supongo que ha costado hacer el disco, es todo ese trabajo compatible con lo que es la vida profesional En su caso su vida profesional, de cara a presentación del disco en vivo y en directo también ¿Lo podrá hacer compatible? ¿Se la podrá ver actuando por Palencia, por Barcelona, por diferentes lugares? Hombre, espero que sí, esa es la idea, ahora mismo además, bueno, pues estamos trabajando con músicos de Valladolid Y bueno, pues esperemos que sí, que claro, que esto sea compatible, a ver si pronto Lo antes posible, esperemos, Ana, muchas gracias por haberse acercado a presentarnos este videoclip Y que muy pronto podamos ver también ese discazo en la calle Gracias Gracias